¿Qué tal? Muy buenas tardes, está usted en Tribuna TV y esta es la información. Esta es la historia de la tecnología puesta al servicio del hombre de manera positiva, sobre todo con manufactura de estudiantes poblanos. Los estudiantes de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas del TEC de Monterrey Campus Puebla encontraron la solución para prevenir la gran cantidad de robos que actualmente existen en casas, habitación o automóviles. Durante el octavo semestre de su carrera, los jóvenes desarrollaron una alarma con tecnología GSM, integrada por sensores de presencia y movimiento, cuya finalidad es alertar a las personas cuando su patrimonio se encuentre en riesgo. Ahora tú puedes conocer que alguien está invadiendo tu propiedad o incluso llevándose un coche a través de un mensaje de texto que te llega a tu teléfono. El fin de este proyecto es preventivo, ya que como sabemos no se pueden evitar los robos, pero se puede contar con una acción más inmediata de parte del propietario, incluso policía, ya que este mensaje puede ser redireccionado a uno o varios teléfonos celulares y puedes conocer qué es lo que está pasando en esa situación. Para crear este novedoso dispositivo, que en tan solo 5 segundos puede avisar del peligro, los universitarios únicamente desembolsaron $1,200 pesos, pero aprendieron a utilizar la tecnología GSM para nuevos fines, como mandar los mensajes a los teléfonos celulares, saber manejar los sensores y entender sus señales. El proyecto fue relativamente sencillo porque la tecnología GSM ya lleva cierto tiempo con nosotros. La tecnología GSM fue implementada hace unos 10 años, que fue cuando empezaron los celulares con esa tecnología y después de unos 10 años ya tiene una cierta facilidad para ser obtenida. Ya hay módulos que se venden y pues el hecho de ser implementada para ciertas finalidades es un poco más accesible. Ahora el tecnológico de Monterrey apoyará a los inventores de la alarma para obtener la patente del producto, que posteriormente buscan comercializar con inversionistas que así lo deseen. En este curso, que es un proyecto integrador de tecnologías electrónicas, nos los obligamos, deseamos que ellos generen ideas para su propio producto y armamos grupos de tres o cuatro estudiantes, ellos en una manera ya muy organizada, pues plantean los objetivos y el procedimiento que ellos van a seguir para desarrollar, en este caso, un proyecto. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Llegamos a la parte final, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arrobafermaldonado15, arrobapedepuebla, arrobaTribunamedios y arrobaFactoryTV. Gracias por su atención.